¡Abuela! ¿Qué? ¿Mismo? ¡Aco! ¡Paco! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo los haces? ¿Cómo los haces? Estoy grabándolo. Con los gatos. Hola. ¡Nina! ¡Smito! Mira aquí. ¿La ven, Nina? Paco, ven. Mira que estrés. ¡Paco! No seas el protagonista. Celoso. Venid los tres aquí, anda. ¡Miau! ¡Miau! ¿Y eso para qué va a venderlo? No, esta no. ¡Nina, ven! ¡Para! ¡Paco, quita! ¡Para! 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 ¡Para!